6, 5, 4, 3, 2... ¿Dónde tú vas a estar mañana con MMM? Oye, mañana vamos a estar en Mayagüez, en la Plaza Pública de Mayagüez, desde las 8 y media de la mañana hasta las 11 y media. Vamos a tener música en vivo, bingo con premios, un día espectacular. Vamos a tener meriendas, refrigerios, café brutal. Y el miércoles van a estar en la Plaza Pública de Barceloneta. En Barceloneta vamos a estar, en la Plaza Pública de Barceloneta. Vamos a estar bien chéveres desde las 8 y media de la mañana hasta las 11 y media de la mañana. Muy bien, muy bien. Óyeme, y las chicas están preciosas, están lindas. ¿De dónde están vistiendo? De Silhouette Boutique. Silhouette Boutique. ¿Y tú tienes el número, Natalia? Claro, la pueden llamar al 7510814. ¿Y el Instagram? Silhouette.pr. Que modelen las chicas nuevamente, que modelen. Mira qué linda, mira qué linda. María, mira qué linda. Tienen brillo, tienen brillo. ¡Wow! Nosotros vamos a una pausa rapidito. Esto en Puerto Rico gana. ¡Con Alex DJ!